Hola, mi nombre es Avelina Correa y quiero darles la bienvenida al Día de la Niñez de Ediciones Castillo. En esta ocasión les voy a narrar un cuento que se llama El niño de las alturas de Ceruya Shalep con ilustraciones de Mariana Roldán. Esperemos que les guste. Jordán todavía no ha cumplido los seis años, pero todos los adultos lo observan desde abajo. ¿Acaso tú crees que se trata de un niño gigante? Para nada. Jordán es igual a cualquier infante. Bueno, casi. Lo miran desde abajo porque él ama las alturas. A cualquier árbol se trepa y no hay barda que no suba. Disfruta barandal, silla, rama, valla o reja. Pero nada le hace más feliz que una escalera. Jordán todavía no ha cumplido los seis años, pero está hasta la nariz de los gritos y regaños. ¡Por favor, bájale allí! ¡Te vas a romper un hueso! ¡No te vayas a caer! ¡Ten cuidado con tu pescuezo! A Jordán le gustaría oír otras palabras. Quizás algunas borras. ¡Jordán! ¡Jordán! O unas alabanzas. ¡Qué chico más valiente! ¡Tritos, requete bien! ¡Qué saltos tan sorprendentes! ¡Mis respetos por no caer! ¡Qué chico! ¡Es muy bueno! Mas cuando Jordán se trepa a la barda de su escuela, la maestra de inmediato sale pronta a regañarlo. ¡Baja ahora sin tardanza! ¡No puede tenerse confianza contigo de veras! Y cuando su papá llega por él a mediodía, le muestra cómo salta en los coches con alegría, cauto, cuidadoso y sin pormenores. Va de techo en techo olvidando sus temores. Y aunque casi nunca pierde el equilibrio, su papá para nada aplaude al chico. De visita con los abuelos en Shabbat, Jordán, por la escalera a la bodega, va. Quiere lucirse y mostrar su talento, pero todos le dicen que no es el momento. El abuelo está enfermo y debe guardar cama. Nadie quiere ser de Jordán la nana. ¿Pero de qué se preocupan? Si estoy sano y salvo. Si ponen atención, casi nunca me caigo. ¿Por qué no pueden confiar en mí? Si la cabeza nunca antes me rompí. Dicen que debo andar contento, pero nadie piensa en lo que siento. Pero a Jordán, de tanto y tanto enfado, las palabras en la garganta se le han atorado. Se pone furioso, se emberrincha y patalea. Entonces, la escalera se ladea y tambalea. Todos en la casa se molestan y se asustan. Gritan, refunfuñan, se entristecen y disgustan. A tu edad, jovencito, deberías estarte quieto. Dice enojada la abuela a su nieto. Niño, dice mamá, deja de armar tanto revuelo. Pues nunca regresaré a casa de los abuelos. Pero al día siguiente, llega la abuela corriendo. Parece preocupada y hace muchos hasta vientos. Salí por un momento al patio del frente. De pronto, la puerta se cerró de repente. El abuelo se ha quedado solo y encerrado y debe tomar sus medicinas de inmediato. Corre todo el mundo a la casa cerrada. Y entre que son peras o son manzanas, Jordán va en busca de su casco nuevo. Ese que usó en purín con el disfraz de bombero. Cuando corre, piensa quizás con cierta razón. Lástima que no hacen cascos para el corazón. Mamá y abuela, apuradas, se preguntan. ¿Llamamos a los bomberos? ¿Rompemos la cerradura? ¿Y qué pasa con papá? ¿Dónde se habrán metido? Tal vez habría que pedir ayuda al vecino. Pero, ¿por dónde entrará el vecino? ¡Sí, sí, la ventana está estrecha! Ay, piensa Jordán, ¿qué daría por estar adentro? La abuela, de tanto llorar, casi, casi se cae al suelo. ¡Tenemos que llevar las medicinas al abuelo! Los vecinos se reúnen y opinan a su manera. Así que nadie nota que Jordán trae la escalera. La apoya contra el muro y armándose de plomo, peldaño por peldaño, sube ágil como un mono. Papá llega por fin, alarmado y sin aliento. Y cuando mira hacia arriba, pega un grito de contento. ¡Miren arriba! ¡Jordán! ¡Es el niño de las alturas! Y todos estiran el cuello para admirar su bravura. Jordán roza el cielo al tope de la escalera. No tiene caso reprenderlo ni gritarle siquiera. Queda tan solo admirarlo, tal vez con la boca abierta, mientras con paso seguro por la ventana se cuela. Y aquí vamos a dejar este cuento. Lo vamos a dejar aquí, no porque no tenga un final. El cuento sí tiene un final. Y si ustedes buscan el libro, pues van a saber cuál es. Pero lo estamos dejando aquí porque queremos que usen su imaginación y que quizás escriban y nos manden lo que escribieron y nos digan qué fue lo que pasó cuando Jordán entró a la habitación. Se encontró la habitación cerrada, había un fantasma allí, entonces no pudo bajar a donde estaba su abuelo, o cómo estaba el abuelo. Todo eso, todo eso que tiene su imaginación, queremos que lo escriban y que nos lo manden a nuestras redes. O si no les gusta escribir, también podrían hacer una novela gráfica o cómic, que son así como varios dibujos que nos van narrando la historia, pero en dibujo, o un solo dibujo, como ustedes quieran. El chiste es que le busquen un nuevo final a este cuento que se llama El niño de las alturas de Ceruya Chalep, con ilustraciones de Mariana Roldán y que fue el regalo que Ediciones Castillo tiene para ustedes hoy en el Día de la Niñez. Esperemos que les haya gustado y que tengan una bonita tarde. ¡Hasta luego!